¿Por qué hay tensión en retiro? Sí, mafia de taxis, la detención de cuatro personas en investigación de 50 taxistas. Hay una situación tensa, Gonzalo, así contanos. Exactamente, bueno, estamos en este momento presenciando una discusión entre la policía y algunos trabajadores taxistas que están, bueno, explicándole a los efectivos policiales cuál es la situación. Señor, ¿qué es lo que ustedes quieren reclamarle a la policía habiendo una causa judicial? No, primero arrancamos así. Nosotros ayer hicimos una movida contra el trabajo ilegal. Mirá qué coincidencia. Yo vivo en Merlo, vengo de Merlo, el video de Urlio. Nos enteramos, ¿entendés? No hace un allanamiento acá. Vos fíjate, como dijo la cordobesa, disculpame, vos te conocemos la cordobesa. ¿Qué hay? Dos compañeros detenidos que hay de un juez. ¿Por qué no viene el juez? ¿Lo llaman? ¿Lo llevan? ¿Qué tienen que parar? Todas ellas, todo este circo. ¿Por qué? Mirá, mirá, mirá. Hay 50 taxistas que están secuestrados. ¿Qué es lo que están corrobando? No sé, pero ustedes, no sé. ¿Qué son, ilegales que los secuestran? A la prensa. ¿Usted reconoce, al menos esto que está investigando la justicia? Que hay una mafia de taxis que pegan calcomanía para habilitar quién trabaja y quién no. ¿Usted lo conoce o no? ¿Qué puede decir al respecto? Yo te expliqué ayer cuando... No, no te explico. Bueno, acá hay un CEO que explica que esto es viejo, hay mafia, hay que innovar, hay que poner digitalizaciones, hay que cambiar el sistema. ¿Cómo ataca? Primero fueron con Ezeiza, segundo con Aeroparque. Ahora vienen por acá, después van por Bukebus. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no cargan y vienen y cargan la gente ilegal. Tapan el trabajo en negro. La situación que está pasando. Si nunca pasó. Si vos tenés una demanda, ¿me entiendes? Contra vos. Van a ir contra vos, no con toda tu familia. Ahora lo que dice la justicia, no la ministra ni la policía, la justicia dice que los relojes están adulterados y que también para laburar acá en la estación de Omnibus tienen que pagar una coima. ¿Quién va a pagar? No, que es mentira. No, que es mentira. Mirá, yo te voy a explicar. ¿Sabés cómo se trabaja acá? Acá los muchachos vienen, colaboran, si vos querés te damos la fotocopia, tenemos comedores que les llevamos alimentos. ¿Qué colaboran? Para juntar alimentos para la gente que no tiene. O sea, ¿el taxista que viene a la terminal de Omnibus tiene que pagar o entregar un alimento para poder ingresar? No, 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 no. Nosotros hacemos... Nadie paga, no, es una mentira. Nadie paga, acá no hay... No hay gente que está viendo la tele en muchos lugares, digo, o escuchando la radio, digo. Acá hay que pagar una coima para poder trabajar, ¿sí o no? No. Ya pagamos nosotros para ser taxista. ¿Qué más quiere que quique? Ya pagamos... Pero si ya pagamos, pero si viene Uber y Caifá y no... Acá viene Uber, Caifá y saca de ahí arriba. Acá cualquier taxista tiene controles policiales, porque viene la policía y hace todos esos circos. Pero hay controles policiales donde los controlan todos los días los taxistas. Y nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros no nos oponemos a los controles, todo lo contrario. Pero sí a estos circos, donde tienen retenidos los muchachos, donde no se había podido comprobar absolutamente nada. ¿Quiénes son los dos detenidos? No, no están diciendo los muchachos que hay detenidos, todavía no sabemos los nombres. ¿Es alguien que está vinculado al gremio de taxistas? Sí, puede ser, sí, 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 sí. No sabemos quiénes de los muchachos todavía, porque venimos para acá a ver... Ahora le pregunto, si en teoría hay gente que cobra o que hace las cosas mal, y ustedes son laburantes, ¿no estarían defendiéndolos a ustedes, los que están investigando? O sea, se contradice, y ahí está la trampa de este gobierno, de este gobierno de corruptos, ahí está la trampa de que ellos te dicen que le cobran a nadie. Acá no le cobran a nadie, acá hay control todos los días. Hay relación con la policía, porque se hacen controles contra los taxis, contra el transporte legal, a veces. Y acá, yo no conozco a nadie que pida plata ni nadie que dé. O sea, acá, yo le explico otra cosa, ¿no es cierto? Todos los taxistas que están acá, pregúntenle a cada uno de ellos si le piden. Pregúntenle... ¿Están directamente seguros para firmarlo, señora? No, pero no, señora. No entramos porque no piden plata. Esa es una falacia. ¿Quiere que haga la prueba, saco mi auto y levanto el gajo? El gajo no te conoce en la cara, el tema es que no le conoce, el tachero como... Cualquier taxista, como en Aeroparque, como en Bukebú, como en todos lados. ¿Cómo agarran uno de ustedes? Acá, si vos venís... Yo vengo de Córdoba y cada vez que... Si se, vos no son más cordobesas. Me quieren pasear y... Ah, vos no te pasea nadie, dale, dale. O sea, ustedes pueden decir con total seguridad y afrontando lo que signifique poder mentir públicamente que acá no se paga coima para trabajar. Porque se paga coima, no se sacamos a trompada. ¿Escuchaste? Del frente de mar, lo cagamos a trompada. No, no, te voy a decir del frente de mar. Acá no, ¿me entiendes? O sea, con toda seguridad. Con toda seguridad, ¿eh? También, en el particular. Nosotros tenemos... ¿Cuántos afiliados tenemos? No estamos en la calle, ¿me entendés? Pero si lo enganchamos, lo volteamos. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Pero también así exigimos al gobierno, a Mauricio, Macri y a Larreta que controlen a... Al transporte ilegal. Al transporte ilegal. Porque no viene acá. O sea, él quiere que desaparezca el taxi. Porque si no... Cinco horas que no me deja trabajar. Ahí está, mirá. Cinco horas que no me deja trabajar. Cinco horas, ¿quién me da libertad para trabajar? A ver, muéstrame, muchachos. Muchachos, vuelvo. Muéstrame. ¿Me secuestraron el taxi? No, no, me lo muestro ahí. Me tengo ahí para laburar. ¿Qué argumento te secuestraron el taxi? Soy dueño. Habla. 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 ¿Sos secuestraron el taxi? Tengo el taxi. Tengo el taxi ahí adelante. Hace cinco horas que no me dejan trabajar. ¿Cómo se lo secuestraron, entonces? Si me está parado. No me dejan trabajar. Hace cinco horas que no me dejan salir. ¿Quién no lo deja salir? La policía. Nada, nada. Ya me revisaron todo. La policía me revisó el auto, los perros me entraron dentro del auto. Me pidieron todo. ¿Me reviste mi auto? Mi auto no tiene nada. Nada. Es más, los relojes lo trajeron en una caja ellos. Ya no sé qué dicen de cada retiro. ¿Eh? Voy a ver, voy a ver. Gracias. Gracias.